No sé dónde está la tía esta Link de Clio Hay un Yohua aquí Estoy muerto yo creo, eh Este me voy, sí Estoy aún no hay vida Dios, lo he quitado las torres, cabrón Este Yohua que te ha comprado, tío Está cerca el otro que va full stackeado eso Tiene auras el otro A ver, me estaba focuseando cabrón a mí todo el rato Yo tenía que estar pendiente del posidón y de no sé cuántos más Y él venía todo el rato bling cola ¿Sabes? Y es como, bueno, pues claro que voy a morirme, joder A ver, tráncame esta venida Esto es una fumada, eh Esto mola un huevo, eh La polla con cebolla, tío O sea, simplemente el ver ahí todos los castañazos Y todo eso, mola un montonazo, tío Así que, tal cual, tal cual Muy chulo, muy chulo Hay una knockout Mira, ha quitado a Bluestone, cabrón Vaya, por Dios Vaya Dios, qué mal queda, tío Fallar ese uno ahí Lo siento, chavales Voy a traer el blue a tu oleada de minions Esa es la hostia Porque le cuesta un montón invadirlo Si te lo llevas, ¿sabes? Me encanta la solo de momento, tío Tienes varias cosas que hacer Nuevas mecánicas Esta mierda está muy guapa La verdad, lo de los Coulons Me acuerdo Uh, ¿qué hace, picha? Abusando del consola Lo siento, gente Lo siento Me acuerdo No me acuerdo en qué season era No sé si fue cuando Ya estaba en la SPL Yo creo que sí Que me tiran un escorpión Como que daba vida o algo así En la solo Y luego lo quitaron Por alguna razón que no entiendo No sé si fue para meter Los mini escorpiones Esos que había ahí around O sea, los que no me hago nunca Esos ¿Sabes que te consola por el nombre? Porque tiene un guión Y ya está Esa es la única manera O sea, si es un consolero Y no tiene guiones Ni cosas raras en el nombre No se puede saber si te he consolado Bueno, a ver ¿Se invade, Warchi? Eh, puedo ir, sí Primero vamos a hacer esto Eh, bueno Creo que no voy a invadir, eh No, ya te veo ya No estás muy por la labor Es que me he cargado Con este, tío Voy a tener ulti por eso, eh Vamos a matar al que creas Que va a ganar la partida Y ya que de momento Creo que es el Cherno, ¿no? ¿Va a ser Kader? Pues no sé quién va a ser la verdad Esto le queda un montón Sí, sí El blue te lo pueden meter en la torre Lo que no sé es Voy a comprobarlo O sea, si le das el lag Y te lleva solo la experiencia Y eso ¿O qué es lo que? A ver Eso no lo he visto Bueno, dos muertos Como un molal torre En realidad, eh, tío Once de oro me ha dado Supongo que te da Como una asistencia de minion Y ya Le tienes que dar el lag hit Lo que no sé es Si le regas La primera hostia No sé si actúa Como si fuese un minion ¿Sabes? Porque la torre Si te pega una hostia ya O sea, le puedes dar el lag hit Pero no te va a dar el full oro ¿Sabes? La experiencia creo que sí que te la da entera Pero no he fijado El buffo dice No, sí, sí Te lo puedes llevar a la torre Y te lo hace Pero pierdes cosas No sé qué pierdes exactamente Supongo que el oro Sí, oro Pero pierdes cosas O sea, nunca lo he probado Porque realmente me da pereza ¿Sabes? Perder ahí cosas Yo creo que no renta Hombre, no renta una mierda Pero simplemente Simplemente si te van a invadir O algo así Exactamente Con eso evitas un poquito Los invits Está muy bien Puedo rotar ahí Eso es lo único que le parece El mapa es una mierda Pinche ¿Tu gusto? No, no, no tengo Pero no tiene visual pago Tu gusto está atrofiado Don Cierro ¿Qué hago esto, tú? Sí La poca experiencia esta mierda En realidad No sé No lo he fijado en verdad Pero La puta castaña El blue da más Eso sí El blue da mucho más Eso es un Bueno, un bicho Que va saliendo todo el rato Supongo Sin más Me va a haber quedado Para el invade, tío Ay ¿Llegas o qué? No sé Ah, sí Este pago está puseando Ulti el Bacchus Muerto Muerto, cabrón Oh, qué rico, mamá ¿Se lo ha robado? Se lo ha robado El top azul, tío Sin comentarios Estoy bien honest En su En su torre casi Se lo ha robado Sí, el cabrón Se lo estaba llevando Qué chungo es invadir Si no estaba on time Porque el pago Se lo puede llevar Si quiere al Es que no sé Tienes que estar ahí Justo en el momento Si no se lo lleva Hasta la torre Si hace falta Para que no se lo robes tú ¿Sabes? Yo haría lo mismo Antes de perder el farm Antes de perder el farm Te lo llevas a tomar por culo Yo qué sé Alta gorra de NWA No es de NWA Es de NUWA Por lo visto ¿Puedo pedirte ayuda? Para divulgación rápida En tu chat Es para brasileños Y argentinos Jugaremos las qualifiers En México ¿Qué dices? ¿Y yo? No me he enterado de nada Ahora de lo siento Ay Joder Perdón No sé A qué se refiere La verdad El play-in quizás se refiere O a algo raro Es que no sé A qué se refiere Pues no sé No creo Esa es la verdad Que no se diga Hablaba No sé A lo mejor es de rank O algo Yo qué sé Ah Puede ser Es que no sé Tío No me he enterado Ni idea Ni idea Pues vaya bitch Más Pues felicidades Para Manuel Hombre Felicidades Para Manuel Vaya puta bitch Va a jugar el pose tanque En la solo Guillo ¿Tú te crees que Me puede hacer esa pregunta Tío? Claro que sí ¿Te imaginas? Pues por supuesto ¿Cómo no voy a hacerlo? O sea No tiene ulti El Fenrir Ah Va a cuf Ok Pues peor me lo pones Está coleando ese Que me viene Pero qué coño Pero qué coño Que no tiene ulti ¿Viste? El Fenrir no tenía Bueno Tiene ahora Invade Invade Marquitos ¿Es tú solo bien? Me parece bien No te estoy dando data Voy Voy Por aquí Atrás Bueno Voy a invadir yo también Ah Diablo Fenrir Dios Diablo ¿Dónde están? Ups No sé Creo que ha baqueado La cliona Tampoco tiene bits Cuando hago eso Me dan ganas de pedir perdón Tío Lo siento chavales Está aquí el Fenrir Pues no tiene bits Ni ahora salto Ni ahora salto Se cancela resubido Cabrón Esta partida Vamos 16-3 Esto es una mierda Para ti es una mierda Yo voy 9-0 Me estoy haciendo polvo Guachi Esto es una mierda No voy a resubir esto Cabrón Mira tío A ver Es para que la gente de consola Pues Guachi No voy a resubir esto A ver A ver No Pero Una paliza Cabrón No Me sabe mal ¿Sabes? ¿Qué piensas tiene eso De nuevo Es la hostia? Eh Infel ¿Quieres que hablar en inglés? Pero No sé ¿Qué estás hablando? ¿Estás asado? Acá ha tirado el silencio Nada se ha o no Dice puesta Eso quita un huevo de pros ahora El azul Sí 10 por ti 20-20 Es una locura O sea 20 en total Es una puta salvajada La verdad Es una salvajada Y lo bien que me lo paso yo En estos games Tío ¿Qué pasa? Eso no se valora ¿Qué pasa? Gente Julio no valora esas cosas Tío Estamos aquí 17-3 A mí me gusta Guachi Que te lo pases bien Tío Pero esta partida No lo vayas a resumir Porque la verdad Hay que resumir Porque quién está cargando Yo Es que es una partida De mierda O sea Si la partida se complica Sí Pero si no No cabrón Se complica Pero se está complicando Y han muerto dos tíos en medio O sea Date cuenta que la partida No es tan sencilla Sino porque voy yo 10-0 Esa es la cosa Guachi que sí Pero que si los otros Estuviesen haciendo algo ¿Sabes? Porque no están haciendo nada La Cleon es un bot Si en vez de ir 0-5 Fuese 0-2 Pues bueno Pero es que mira Todos los demás Y cómo juegan Cabrón El de esto El cheno nivel 9 Guachi Pero porque los he matado Por eso son low level Pues la peña Le gusta ver un poco De De strugle ¿Sabes? Pues esos strugle Los otros struglean Para sobrevivir Claro cabrón Pero es que eso es medio No veo nada Joder Julio Se ha metido el otro Ahí está Vaya murito tú Vaya murito Qué bonito Qué bonito Cómo lo hace Cómo lo hace El yogo bonito El yogo bonito Me ha tropeado una kill Guachi tío Pero Pues eso Esa Ahí entonces no quiere Resubido normal Lo entiendo Pero yo no he tropeado Las kills tío Aquí me los he reventado Cabrón Tú has hecho tropear kills Yo que he hecho cargar No he hecho proxy Ninguna Miguel O sea bueno La de Tyr creo que sí Pero En una partida igualada No he hecho proxy En ninguna O sea no No sé por qué Creo que no se ha dado La situación y ya La soul que lo quede tío Pues tenía el marco De grandmaster ¿no? Está más lejos Simplemente como que No me apetece ir ¿Sabes? Creo Es un poco raro Que no lo haya hecho La verdad A tirar ulti Ese pavo creo que Está yendo para vosotros El borracho cabrón Queda ese totem nuevo Lo mismo que el anterior Solo que está al lado De la wave Y le puedes pegar A los minions Mientras te los barmeas Así que está bien Ya no va a haber Tantos fuck totems Hostia Cliona Cómo me busca Con ganas gente Está por ahí Por la jungla a la derecha Pero no sé qué va a hacer No, gracias Sí, la verdad Es que es bastante Más feo No te lo voy a negar ¿El qué? El totem Tío Es bastante más feo Pero la porta más Un bolón Lo bueno es que Me lo voy a hacer Más veces Porque está más close De la wave ¿Sabes? Antes Eso es algo muy positivo Para tu equipo Sí La verdad que sí Está bien que no tengas Que perder la presión Claro Es que ese era el problema Warchi Ya, ya Tío, pero cuánto quita El puto Fenrir este Tío No da power El totem Cabrón Entonces lo estaría ahí Jodeando como un cabrón A ver Espérate a ver si da power De verdad Muerto, tío El totem da power Solo mientras estás en la zona Creo del totem O algo así No jodas Sí Algo así El diablo Como un aura Mientras estás cerca De él Pues entonces no me lo hago Es que esta gente es tonta Porque Le doy un shutdown a ello Muerto Estoy Voy, perdón Están panados Voy medio Picha, pues si da Si da Eh Stop No Si te da un Un beso de power No me lo hago Que coño Me quedo ahí Ya está Voy a boxear La gente de high res Tío ¿A quién se le ha ocurrido? Sinceramente Es para que te lo hagan más rápido Creo yo No para que No, a mí me importa Boxeas como un loco Yo voy a boxear ahí Como un cabrón Ya Pues se lo harán los otros Pues no Porque voy a quitar más Gran Pug de lejos Tú no le vas a pegar a él Que te conocen Tu counter A ver Ok Uy Que tenía la mierda Esa no tiene salto Esa no tiene salto Cuesta Esa no tiene salto Pues ya está Un murito extra Ah La mierda esa Te da movement speed Aunque no la hayas hecho tú Lo de oro ¿Qué? ¿Lo del oro? Ah, sí, sí Es un área Es un área Por si lo haces tú Tu equipo Digo yo Eh No sé Bueno O igual se lo he robado Sin darme cuenta Pero vaya La ha hecho Juhuan Y no me Y a mí me está dando Movement speed Ah, se la robé yo Ah, vale, vale O para Cliona Por cierto Siguiendo yo también Se me ha tenido el tío El Fenrir, digo Bueno, igual tiene ya No sé dónde está la tía Link de Cliona Hay un Juhuan aquí Muerto yo creo Tengo igual sí Tengo una de vida Dios, lo de vida Las torres, cabrón Tío, Juhuan ¿Qué se ha comprado, tío? Está cerca del otro Que va full stackeado eso Tiene auras el otro Joder, te he quitado Una puta mierda, tío Las putas auras Desde aquí se no tiene Ni se ve, cabrón Qué rico Las auras no tienen sentido, tío O sea, va a poner O sea, la gente que se ponga Full auras, tío Va a tener Fíjate El shop Queda 15 Esto queda 10, 25 Más el aura 30, tío Tendrán 55 De pros extra La gente por la cara Es como si fuera con un ítem de tanque Solo puede estar cerca A un compi, tío Comencial eso, tío ¿Has visto? ¿Te has fijado, Warchi? Que hay un Hay como un muro Medio derrubido Ahí al lado De una tier 2 Puedes blinkear around O sea, puedes blinkear a través Y puedes mirar Desde ahí arriba Te informo Así como Un buen compañero de equipo Aquí En concreto Ahora lo miras Voy a defender derecha Creo No sé si tiene ulti-dow Se la pela totalmente Ya no le digo nada Ven por culo No, no, pero ¿Qué muro? Te lo he dicho ¿Qué muro? Estaba pegando ahí Creo que es la tier 2 Espérate Opa, este nota ¿Está low? A mitad creo O algo así Me ha matado Estoy muerto Estoy muerto Voy a ver si está aquí también Que sea el equivalente por aquí ¿O no? Me parece que no hay ¿Nos lo roba Clio? Poco ha faltado, te lo digo Yo estaba buscando muros Tío Vamos a ver Tenemos que ganar rank No sé Ya, ya Estamos en el opozo Y tío No me dejas resubir nada Coño Pues tendremos que subir Pichar esto No, Warchi Bueno, a ver Igual se está complicando Un poquillo Igual sí No, no, ya No me has hecho un fire ahora Mira este, tú ¿Dónde está? Joder, ya no sé ¿Dónde estaba, tío? Era por aquí Pero que puedes saltar O algo de eso Aquí no A ver Tío, ¿dónde estaba el murito? ¿Este, tío? Ah, aquí, aquí Uf, pensaba que estaba Más centrado, tío Bueno, debo Qué comentar Esa poca es algo importante Detalles Vamos pillando detalles, tío Hostia, me mata ¡Hostia! ¿Pero cuántos críticos le han salido Este hijo puta? Tiene 20% de chance de críticos Notas, tío Y me ha reventado Madre mía, tú Bueno, ahora tengo un poco De defensa física Ya no me matan tanto Pero qué absurdo, loco ¿Quién se la ha cargado? Mi compi Sí, no, hombre Ha sido por el minion camp Lo que los básicos O sea, los básicos Lo que los mínimos Pero me refiero A ver, es más mala mía Que otra cosa Pero me refiero que simplemente Vaya críticos más metidos No te notas, tío Me ha destruido en un segundo Que se ha hecho el Toxic Ichibal este ¿Tantarao? A Eji Defender Es tremenda mierda La verdad A ver A ver Mejor lo otro Toma la katana Siendo, eh A Eji Defender Dao un ulti No sé Puede ser que la tenga Uy, estoy tirando todo Que nice Uf, Dios Me he cuajado Un momento he vendido a Luzon El Yujuan Creo que es el de consola ¿Verdad? Dios Le estoy metiendo Unas ganas De no meter cola otra vez Pobrecito, tío Me sale hasta mal, eh Porque hay gente que seguramente Juega una partida al día ¿Sabes? Tenga un trabajo Tenga un hijo Al que aguantar Que no lo quiere Se echa una partida De smite Contra mi, ¿sabes? Mierda Parchi Hostia, tío El pavo este ¿Te has quedado con eso o qué, tío? No, sí Lo he visto Si te he blinqueado Para intentar Para intentar Separte, pero Me ha apagado Todos los bocados, tío Toma Hostia, me da Bueno Vamos a tirar esto, por favor Sol Mola Tire en fin y ya Ah, pues sí La verdad Está el vacu Defendiendo contra Aria Firewaves Y ni puede, ¿sabes? Ah, ya No sabía que estaba Que estaba dando muerto Dios, cherno Cuidado Oh, shit ¿Por qué me están pegando A mí una paliza? Me encanta el pit del titán He de decir Toma KS A mí también me mola La verdad Es como muy pequeñito, tío Es una pelea distinta ¿Sabes? Los magos tendrán ventaja Ahí pegando Desde detrás del murillo ¿Sabes? No sé Está guay Creo que será más fácil De matar el titán Incluso Pero los AEC Carries De básicos Serán mejores Incluso, ¿no? Los que atraviesen muros Me refiero Pero Warchi Si no le puedes O sea, ¿qué te crees Que esto? ¿Duel de la Season 1? ¿O qué? ¿Dónde le podías pegar Al titán a través Y el titán No No, me refiero Con el 1-1 Por ejemplo de Istar Puedes pegarle ahí Sí, pero uno, coño Vamos ahí, carajo ¿Sabes? Sí, sí ¿Sabes? Sí, sí